Hola, muy buenas corazones, hoy es lunes día 6 Estoy aquí sentadita porque este fin de semana ni siquiera se me ocurrió poner la tabla en carga La tabla, sí, la cámara en carga Y bueno, yo ya no sé si es porque no tiene batería O por lo que sea, cuando he estado grabando el reto me ha hecho cositas raras Cuando he ido para subirlo a Youtube He visto que estaba haciendo cosas raras en la cámara Espero que no muera Porque estoy mirando una Pero prefiero esperarme un tiempecito hasta que económicamente pueda Y comprarme una decente A comprarme otra truño como esta Y que no sirva un carajo Así que bueno, estoy ahí, ahí Así que aguántame, jodía Bueno, ya he hecho el reto Este fin de semana ha sido una Bueno, como casi todos los fines de semana Yo los fines de semana y yo no nos llevamos bien Ellos no me quieren a mí, yo tampoco a ellos Pero aparte de eso Me ha venido el periodo Supuestamente para lo que tenía que haber venido Normalmente me ha venido 10 días antes Ayer me vino con unas hemorragias bestiales Hoy ya se ha calmado Ahora sí, adiós Porque si no hubiese ido al médico Porque tela, tela y ta tela Pero bueno El fin de semana ya ha pasado Y estas cosas El reto ya está hecho Voy a arreglarme A ducharme A preparar A hacer las cosas de casa Y todo eso Y esta tarde me voy a llevar a Bueno, a llevar Nos vamos mi Rorro y yo Nos vamos de compra Nos vamos al primar Él a comprarse ropita Y yo a comprarme ropa interior Porque esto de perder volumen Estas cosas Viene divino Para que la ropa se te quede grande Y hay una cosa que no soporto Que ya a mí la ropa interior Se me quede grande Yo la ropa interior Tiene que estar en su sitio Habrá gente que no O sea, pero yo no puedo No puedo Eso de que La braguita se me 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 de su sitio Que el sujetador El pecho Tenga libertad No Yo tiene que estar en su punto Es una de mis manías Una de tantas Y no la soporto Entonces voy a ir al primar A comprarme otra vez ropita Ya os la enseñaré Ropa interior Me da igual Yo la voy a enseñar Hola corazones Bueno No grabé ayer nada al final De la compra Porque fue un caos Estaba todo súper 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 mega lleno Y era Horrible Bueno Aquí tengo todavía Las cositas que me compré yo Que fueron Nada Tres cositas Los sujetadores estos Ya los pongo aquí Que los veáis Un poquito mejor Son así Con encajito Con relleno Y son de los que se suelta la tiranta Para poderlo cruzar Que Me gustan y no me gustan Entre comillas Están bien y no están bien Me explico Porque También hay veces Que se me suelta Bueno Compré Unos blancos Unos negros Y unos color piel Y Compré también a juego A ver Si lo sé Las braguitas Son básicas Una braguita De estas finitas Que son muy cómodas A mi por lo menos Me gustan mucho Estas braguitas así finas Que no Parece que no llevan nada Por la parte de atrás Son así Con encajito En el Como yo digo Los cachetes Y las últimas Que compré Fueron bastante cómodas Yo no sé Estas que tal serán Bueno Las braguitas Me costaron 5 euros Aquí está el precio Y los sujetadores Me costaron 10 O sea Tres conjuntos Por 15 euros No es Vamos a pedirle Milagro Lógicamente Pero Está bien Y ahora Os voy a enseñar La complita Que he hecho En el mercado Una Que he hecho Una mini compra Y os lo voy a enseñar Bueno La mini compra Que la mini compra En sí De cerca 40 euros Aquí Eso no varía Bueno Os voy a decir Lo que he comprado Así los precios Y ya os lo voy a enseñar Salchichos de pavo A un sobre A 1,89 Lomo embuchado A 1,71 Manzana golden A un kilo y medio A 1,88 Manzana gala A 2,15 Salchichos de buey 1,39 Que es la comida Que es la comida De los perretes Bueno De los perretes Y los gatetes Y salchicha Pollo con arroz 1,35 Que he hecho Rallado Sin lactoso A 1,65 Galapastas Que es la pasta De calabací Que estaba en oferta Para probarla Me he traído Una A 1,00 El maxi pavo A 3,85 Bebida energética A 37 Tortitas de arroz A 1,00 Vacuno taco Añojo O sea Carne de guisar De vacuno 3,42 Trasero Los muslos de pollo A 3,77 Corazones romanos Corazón romanos A 55 No me acuerdo ahora Lo que es Mantequilla sin lactose A 1,80 Unos paquetes De chicles De hierbabuena A 1,80 La levadura fresca A 34 Pan blanco De este bimbo A 95 Y café duplo A 4,45 Son dos paquetitos Bueno Y os lo enseño Es que así yo creo que va más rápido El pan bimbo Y las tortitas No tiene mayor historia Las tortitas de maíz Que son las que le compro yo a mi marido Aquí está la La garapasta Que como digo Estaba en oferta Son espirales de calabacín Voy a probar Que tal está Los chicles de hierbabuena El paquetito de De queso sin las cejas El paquetito de De levadura Para hacer el pan Y ahora Os grabaré La receta Y la subiré No sé cuándo Pero la subiré Un paquete de manzanas El otro paquete de manzanas Esto para los perretes Y los gatetes Que lo voy a hacer Ya le puedo hacer de comer Con lecho arroz Con este arroz Y le echo un paquetito Medias paquetitos Y se ponen como el pico Le gustan mucho Y en verano No se lo compro Porque se les pone malo Pero ahora sí He comprado Este de De whey Con verdura Y este de pollo con arroz Las bebidas energéticas Que sale por aquí una El lomo embuchado Que me he comprado Este paquetito de mi esposo Con los bocadillos El capuchino descafeinado Para mi niño A ver Aquí me va A ver El embutido de pavo Que es salchichón El café Que está aquí Ah Yo sé lo que es El corazón Nada romano La mantequilla Esta que es sin las cosas Por si algún día Me da mi antojo De comerme alguna tostada Que no haya peligro Porque me conozco Me espero que no pueda hacerlo Para que me dé tentación La lechuga Esta que estaba La habían bajado el precio A 55 Que es corazón romano Y hay que secar Y aquí ya está Los cuartos traseros de pollo Y la bandejita Pues bueno Voy a colocar esto Voy a enseñaros mi office Si puedo Toda gris Hoy voy de gris Una camiseta Esta amplia Que es súper cómoda Esta camiseta La compramos en Primark Creo que fue el año pasado Y son súper súper cómodas Parece que no llevas nada La espaldita esta Que también tiene más años Que más tú salen Y las zapatillas negras Sé que no pegan Pero Las primeras que pegan Bueno corazón Ayer no grabé nada Porque ¿Por qué no grabé ayer nada? Ah sí Por lo del niño Por el follón Y luego ya me vine Con dolor de cabeza Y como que no Y hoy pues no lo sé Aparte de limpiar He estado también viendo Al bebé que De mi amiga La que tenía problemas En el parto Ya ha nacido Todo aguay Ha sido cesárea Pero bien Y a ver cuando voy a ver A mi otra amiga Que también ha nacido el niño Hace poco Bueno ¿Qué me voy a poner A hacer de comer? A colocar A preparar el pan A ver si os lo puedo grabar Y ya Ya os veo Pues con nada Algo decente ¿No? Estoy haciendo el pan Y me lo pidió Dos personas me pidieron Que enseñara Cómo hacía el pan Este Esta receta No es mía Así que pondré En la cajita de información Pondré el link De la chica Que yo le he cogido La receta Que no quiero el culo gordo Porque a mi no me gusta Sinceramente Aplicarme el cuento yo De cosas que no son mías Así que Esto es una receta Totalmente copiada de ella A ella le sale más bonito que a mi Pero yo lo enseño Como yo lo hago Sacando la receta de ella Vamos por partes Bueno Y aparte Quiero también enseñaros Que me he comprado La supuesta beauty blender Que no son beauty blender Esta de aquí Que son Una esponjita Difuminadora Del Primaz Que son Dos Por un 80 No se yo Que ya alguna La habéis probado Si es que tal va Porque la otra Que compré De V7 V7 La verdad Que ha salido bastante bueno Bueno Vamos a A ver Lo que estoy haciendo Del pan Aquí tengo El agua Con levadura Ya almacenándose Le he echado La levadura Un poquito de harina Del medio kilo Que es la cantidad Que yo le he hecho Bueno Que yo le he hecho Que en la receta Son 350 A ver si lo digo 350 De agua 500 de harina 15 de levadura 10 gramos De sal 15 de azúcar Y 3 gucharadas De azúcar ¿Vale? Pues bueno La azúcar Y la Y la levadura Y un poquito De harina Están aquí Macerándose Como veis Se pone así Todo Espumosa Y fea Por cierto Que se pone muy fea Y cuando está Todo esto Ya se le he hecho Primero se echan Todos los líquidos O sea El agua El aceite Se le echa A la levadura Y luego Aquí está La harina La sal A ver si con la sombra La harina La sal Y le voy a echar Las semillas Porque yo le he hecho Semillas Para el pan De mi marido Que las semillas Son estas A ver Esta de aquí Como veis Son semillas Variadas Que las compré En el En el mercador Y da para un montón Yo se las he hecho Dentro del pan Porque Por encima Se me caen todas Pues bueno Vamos a Hacerlo A juntarlo todo A echar el aceite Y ahora Bueno Ya está aquí Mezclado el aceite Con el agua Y eso O sea Hace todos los líquidos Y ahora Es nada más Que coger la harina Y uniéndola Y Y amasar poquito La verdad Un poquillo Hay que amasarla Dejarla que suba Y eso Y amasar No hay que estar ahí Como la otra Que te vuelves loca Amasando No Esto es Nada Así que voy a Voy a echarle la harina Lo voy a amasar Y ahora lo Bueno Ahí he hecho Un puñado de semillas Un puñado ahí A lo que más o menos Salga Y esto es Amasarlo Mezclarlo todo Dejarlo reposar Un poquito Cuando ya Empiece Suba Y eso Se coge En la mesa Se amasa Otro poquito Se hace En la forma De la barra Del bollo Del pan De lo que se quiera hacer Y al horno A 200 grados 40 minutos Y ya tenemos El pan Divino de la muerte Bueno Voy a amasarlo Y ahora Cuando suba Y esas cosas Os lo enseño ¿Vale? Bueno Una vez Que ya está amasado Yo le he hecho Un poquito de aceite En el mismo bol Lo cojo Lo cojo Y lo tapo Y lo dejo Que suba Pues sobre los 15 20 minutos Depende de la calor Que haga En vuestra zona Se debe de dejar Más o menos Pero aquí En Almería Que hace todavía Unos 22 grados 23 grados Pues lo voy a dejar Sobre eso Sobre 15 20 minutos ¿Vale? Bueno Ahora cuando suba Os enseño Bueno Como podéis ver Crece un montonazo Mirad El piasto De De pan Que ha salido Bueno Vamos a limpiar Esto de aquí Vamos a amasarlo Y hacer Yo lo hago En 200 gramos Que es lo que Se puede comer ¿Vale? Bueno Voy a hacer la colita Bueno Que me cae Durquión Bueno Como veis He hecho Uno en plan Barrita Y otros Así En bocadillo Me ha dado Y por hacerlo Así Esto se corta Yo por lo menos Lo corto Ya os digo Que yo Estoy copiando Más o menos Yo lo corto Así Más o menos Normalmente Tiene que ser Con un guchillo Que corte un poquito Más Pero bueno Yo lo voy a cortar Así En plan Plan Tan Tan rústico Que no me sale Ni la palabra Y veis como Crece una barbaridad No hay que amasarlo Prácticamente nada Porque ya lo habéis visto Lo amasamos un poquito Lo dejamos ahí Que crezca Lo amaso otra vez Para hacer las bolitas Y lo dejo Aquí Mientras que se calienta Al horno Que lo he dejado Lo he puesto ahora A calentar A 200 grados Mientras que se calienta Pues lo dejo así El papel Tiene un poquito De aceite Y ya os digo No tiene Absolutamente Nada En forma de pan No lo he hecho Así redondo No lo he hecho Ninguna vez Pero bueno La misma leche será Digo yo Bueno Lo voy a dejar Que vaya creciendo Mientras que se calienta Al horno Y cuando ya Que he hecho Os lo enseñaré Ya os digo Son 200 grados 40 minutos No tiene nada más Bueno corazones Hoy es jueves Aquí os enseño El pan Que hice ayer Que ya faltan dos Porque uno Se lo ha comido A mi marido En el bocadillo Del trabajo Y otro Se lo comieron A la noche Recién hecho Mirad que blandito está Y que miga tiene Lo he abierto Para hacerle El bocato A mi marido Para la mañana Y mirad Es que Súper suave Bueno ¿Qué soy? Volverme toda loca Bueno He estado mirando Unas costillas Unas puntillas Uno no lo puede adelantar Ya os enteraréis Cuando Llegue el momento Porque no quiero adelantar nada Vaya que se gaste Que ya se ha bajado Muchas veces Y no quiero bajarlo Cuando eso Seáis vosotros Los primeros Han enterado Pero Antes no quiero decir nada ¿Vale? Me perdonáis Bueno He estado Mirando Esas puntillas He estado Mirando Para hacerme Un seguro De salud Y haciendo Unos cuantos compromisos Que Tomando café Con alguna amiga Y eso Que las tenía Abandonadas Hace el día Con todas Estas cosas De la menopausia He dejado Mucha gente De lado Y no se debe Pero Lo he hecho Yo cuando he llegado A casa Me he puesto A hacer cosas Como una Tua loca El nutricionista También me ha puesto Hoy El caldo depurativo Que he empezado hoy Vamos a ver si se nota Porque he cogido Bastante retención De líquido Entre las corticoides Y al venir Me he pedido Así loco Que me ha venido Unos días He cogido Bastante retención De líquido Y me ha mandado Otra vez El caldo depurativo Y que más Pues nada Más Ayer me saqué sangre Mmm Ayer me saqué sangre No se si lo dije Bastante bien No me hicieron daño Ni nada Ahora a ver Lo que me dicen Que Sinceramente Yo creo Que es lo que es Que es la La lactosa Ahora la piel Se me ha quedado Super 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 Pero Super seca Que estoy gastando Lo que no se ha escrito En crema Pero bueno Me pica por eso Porque se me seca la piel Y tengo que usarme crema Cada dos por tres Mira que estoy utilizando La ni idea 24 horas Pero contigo eso Hay momentos del día Que se me seca Y que más Pues nada más Corazones Voy a ver Si ya tengo contenido Para subiros el vídeo Porque yo voy a Todas las semanas Sin subir ninguno Yo creo que ya habrá algo Si no pues Esto es a lo que surja Si no hay nada De contenido Pues nada Ayer también estuve viendo Al niño De mi amiga Que está precioso Y tengo que ir a ver Al niño De la hija De mi amiga Que también ha nacido Que estoy deseando Verlo Tiene un día de diferencia Y ya está Tengo que hacer el jabón Todavía no me ha dado tiempo Hacerlo Tengo que seguir Con el vestidor Porque tengo que hacer En unas cajas No me ha dado tiempo Hacerlo Y tengo muchísimas Cosas que hacer Pero No he hecho nada Bueno Quiero mandar un saludito Antes que se me olvide Que se me está olvidando Últimamente mucho A todos A todos A todos los suscriptores Y a mi grupo De no estizolas Que los tengo También abandonados Porque tengo problemas Con internet No tengo internet El 99,9% Del día Cosas que pasan Entonces no estoy Muy atentada A ellas Que no es que no Me acuerde de vosotras Corazones Que sí Me acuerdo un montón Pero es que no puedo Ya os lo dije ayer Que he estado haciendo Una cosa que no del día Bueno Corazones Que no sé Si os veré mañana Si esto lo subiré Ya O como lo haré Pero Que nos vemos Cuando Dios quiera Y ya está Os quiero una jarta